¿Qué pena tener que irse verdad? Hacía mucho tiempo que no me lo pasaba tan bien como hoy. ¿Qué miras? En las películas nunca se dice. Se besan y lentamente caen sobre un sofá. Pero nunca dicen eso de... me gustaría acostarme contigo. Desde que la pequeña he empezado a ir al colegio, me encuentro muy sola en casa. Tantas horas. Me aburro. Pero no es eso lo peor. Es que me siento... no sé, como inútil. He pensado matricularme en la facultad. ¿Qué te parece? No creas que soy un cínico, pero... te hablo en serio, ¿eh? Palabra. Creo que acostarnos tú y yo sería como... A ver si me explico. Sería como... como recuperar algo nuestro. O mío, no lo sé. Algo que debimos hacer y que no hicimos quizá porque era otra época y todo era distinto. Nos han robado tantas cosas. Las veces que tú y yo debimos hacer el amor y no lo hicimos. Los libros que debimos leer. Las cosas que debimos pensar. Qué sé yo. Pues eso. Todo eso es lo que no les puedo perdonar. No sé, pero... me parece que es como si nos hubiera quedado algo colgado. Como aquellas asignaturas que quedaban pendientes de un curso para otro. Como si no hubiéramos acabado la carrera. Y además sé que nos vamos a morir sin acabarla. Bueno. Basta ya de rollo y vámonos que son las cuatro. Ah. Y no me hagas mucho caso. Porque ya sabes cómo soy. ¿Y en qué facultad piensas matricularte? ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? Que cuando quieres que aprobemos la asignatura pendiente. ¿Hablas en serio? ¿Hablas en serio? ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? ¡Gracias por ver el video!